Me gusta. Gloria de los Ángeles, Treviño, Gloria Trevi, artista, productora, cantante, actriz. Podríamos decir mil cosas más y mil facetas más que seguramente desconocemos. ¿En qué escenario te sientes mejor? Oh, guau. Guau, híjole, soy feliz en el escenario de mamá, muy feliz, muy feliz. Me encanta cuando estoy con mis hijos y soy feliz en el escenario dando un show. Esos son mis dos escenarios favoritos. Detesto el maquillaje, o sea, eso es como, ay, Ramón. O sea, todo lo que conlleva para poder llegar al momento de estar en el escenario son pocas las cosas que disfruto. Disfruto componer, disfruto estar en el estudio grabando. Me encanta. Me encanta ya luego estar en el escenario. Esos son mis escenarios favoritos. Me encanta el escenario de mamá, así cuando estoy, por ejemplo, tirada con mis hijos. Así como los tres ositos en una cama viendo alguna película, besuqueándonos. O cuando me enseñan ellos su música, sus canciones. Yo les enseño las mías. Me dan sus críticas que me ayudan muchísimo para mantener la vigencia, ¿no? Bueno, más de tres décadas repartiendo grandes éxitos por el mundo. Antes decías a un compañero que te gustaría ser... Aunque no lo crean, más de tres décadas, ¿eh, perras? Decías a una compañera que te gustaría ser la número uno en el mundo, pero yo creo que la número uno ya lo eres y así también lo escribió. Bueno, quiero que lo reconozcan. ¿Cómo fue para ti que lo reconociese la revista Rolling Stone, que te considerase la gran, la gran seguidora o renovadora del pot latino en el mundo? Pues, mire, yo agradezco mucho siempre todos los reconocimientos tanto de revistas como de los premios. Si de repente voy a un lugar y me dan un reconocimiento, un premio, lo que sea, ir a Viña del Mar. Todo para mí es muy halagadores, pero para mí esos reconocimientos, más que sentirlos que son para mí, siento que son para ese público que asiste a mis conciertos. Es el reconocimiento a ellos, a aquellos que me han escuchado, a aquellos que se arreglan, se vísten, se compran su boleto, viajan, a veces hasta acampan para estar en un concierto mío. Entonces, cuando yo recibo un concierto de que la mejor artista, la no sé qué, siento que es de ellos y para ellos y que los están reconociendo a ellos. Igualmente, cuando no me reconocen, digo, ¡ay, qué groseros con ellos! Pero el momento donde yo realmente me siento agradecida y reconocida es cuando la gente está cantando una canción mía y están llorando con esa canción o están bailando con esa canción. Ese es el momento que a mí, o están en la marcha y están con todas las banderas y van miles de personas. sin que yo esté ahí coreando una canción mía. O la señora que está en su casa haciendo, lavando y está con una canción mía y también llorando. Estás ahora en plena gira en México, en tu país, en Monterrey, y en breve vamos a poder disfrutarte, verte de nuevo en directo en los escenarios españoles. Barcelona, Fungirola, Universal Missy Festival, Córdoba. ¿Cómo va a ser esa vuelta de gloria a los escenarios españoles y qué es lo que vamos a poder ver? Esa vuelta, mijo, va a ser un vueltonón. O sea, me los voy a subir, me los voy a trepar a una montaña rusa. O sea, nos vamos a ir así subiendo, subiendo, subiendo y luego vas a sentir el vértigo, la picada, la emoción, el grito, el llanto, la risa, o sea, todo. Para mí el repertorio es muy importante porque está toda la producción, está el vestuario, están los bailarines, están los músicos. Pero lo importante es la conexión con el público, el cantar y convertirnos en una sola voz, un solo latido, todos. Eso para mí es lo que hace la noche mágica. Hay un escenario en Europa, en el mundo, que es como el gran coliseum de la música, el teatro real. ¿Qué va a ser para ti ese día estar en ese escenario donde han desfilado, desfilan y siguen desfilando las grandes voces del mundo? Es uno de mis sueños hechos realidad, principalmente porque he picado mucha piedra en España. No nada más en mi vida en España y nos lo merecíamos. No digo yo, todos, o sea, la gente que aquí en España me ha apoyado, que han convertido muchas canciones mías en éxitos, como todos me miran, como la de, es una loca, loca perdida, la de psicofonía, la de pelo suelto, doctor psiquiatra, este, grande últimamente, ábranse, perras, ¡ah! Entonces creo que nos merecemos un lugar para que vayan puras reinas al concierto. Y si eres hombre no importa, esa noche eres reina. Después de tantos años en el mundo de la música, sobre todo en el mundo del espectáculo, nos gustaría saber o me gustaría saber para ti qué color, qué color tiene el éxito y qué sabor tiene el fracaso. ¿Qué color tiene el éxito? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan bonita! Creo, para mí, tiene mucho que ver con una especie de dorado tornasoleado. O sea, te lo digo porque sí, porque hay momentos en los que sientes el aplauso de la gente y se te llenan los ojos de lágrimas y ese es el color que percibo yo entre las luces, entre el público. Tal vez ese tornasol son los colores con los que ellos están vestidos, el dorado tal vez son las luces, pero así se siente, ¿no? El sabor del fracaso no lo conozco, porque para mí el fracaso es algo de lo que no te puedes levantar. Y te puedo decir el sabor del dolor, pero del fracaso no. Para mí el fracaso no existe, son experiencias que te hacen más cabrón. ¿En qué escenario no te gustaría nunca estar? No me gustaría estar nunca, hablando de un escenario para cantar, no me gustaría estar nunca en un escenario donde estuviera apoyando alguna causa política injusta o corrupta. No podría serlo ni por todo el oro del mundo. Mirada generosa, una voz que llega a millones y a millones de personas en el mundo, rompes en las redes sociales, romperás también en Barcelona, en Fuengirola, en Madrid, en el Universal Missing Festival, en Córdoba, y también con ese nuevo bebé que está a punto de nacer, que es tu singer. ¡Ay, la medusa! Y se los voy a cantar también ahí en los conciertos que tengo aquí en España, porque ya va a estar estrenado. Se estrena el día 16, o sea, estamos a dos días. ¡Qué emoción! Y quiero que escuchen este tema, que lo vean. Va a estar en todas las plataformas. Ha sido hecho desde la música hasta el video con un amor que lo van a sentir. Ya para finalizar, ¿qué sientes cuando todos te miran y que al mirarte todo el mundo, esa mirada la hayas convertido en un himno? Siento que no fui yo la que la convirtió en un himno. Es la comunidad y las mujeres a las que les estoy muy agradecida. Creo que yo no soy un ejemplo, soy un reflejo de todos ellos. Un reflejo muy bonito, porque hay mucha gente que me ve con cariño. Y esas son las miradas con las que yo me quedo y con las que yo me levanto. Aquí nos vamos a quedar todos contigo y nos vamos a quedar ansiosos, esperando esa gira, esa gira nacional por España. Y cómo no, como tú decías anteriormente, este año van a ser cuatro conciertos. Seguramente que el año pasado, o sea, el año siguiente, perdón, al próximo año, van a ser 15, 20, 30. Pero allá donde esté Gloria Trevi... El anterior fue uno. Ya ves, ahora son cuatro. Vas creciendo, vas creciendo. Y allá donde esté Gloria Trevi, no solamente estará esa mirada que tienes con tanta fortaleza, sino también estaremos todos nosotros. Los amo. Voy a estar muy emocionada de ese encuentro. Gracias. Va a ser un encuentro de titanes. Vá.